Con ocho votos a favor se acordó asignar un millón de colones para llevar a cabo la celebración del cambio de nombre del Distrito Primero que pasó de Ureña a San Isidro de El General. La moción fue presentada por el síndico Luis Salazar, quien indicó que era necesaria la asignación de un presupuesto para llevar a cabo todas las actividades previstas en agosto. La Comisión Municipal para la celebración del 60 aniversario pretende desarrollar un programa lleno de actos musicales, deportivos, debates, conferencias, bailes típicos, exposiciones de artistas visuales y de escritores generaleños, entre otros. El síndico dijo que estas actividades requieren de divulgación y propaganda masiva durante un mes.